Estás en sintonía de su mente musical Los críticos atribuyen su éxito a su imagen elegante Y a que el enfoque principal de sus actuaciones es su voz La cual desde el inicio de su carrera le ha acarreado muchos elogios de la crítica A él afirmó que su disco 21 estaba inspirado en una relación rota con un antiguo novio Cuya identidad no ha revelado En 2012 la cantautora alquila una mansión de 7 millones de libras en WebSuccess con su actual pareja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Reggaetón Salsa Balada Vallenato Ritmos latinoamericanos y mucho más Sin mente musical Una realización de Sementerat Productions Y el espacio de AXTV para el canal universitario